Robo, robo, otra nueva, puñula, otra nueva ¡Vaya! ¡Vaya! Te acordarás de mí, cada vez que te olvide, te acordarás de mí Te acordarás de mí, cada vez que te arruesa, hay un beso de mí Te acordarás de mí, cada vez que te amantes, hay un beso de mí Me lo pusieras a todo, me olvidarás de todo, pero menos de mí Me lo pusieras a todo, me olvidarás de todo, pero menos de mí Podrás llamar el mundo entero y construir las libres placeres Podrás llegar a donde nadie llega, no olvidármelo puede Porque yo soy el que te enseño, que para amar también hay que sufrir Pues sobre todo, lo que hay en el mundo, te acordarás de mí Mira, moño Dice a Boabé, Boabé Boabé, Boabé Boabé, Boabé Simuja Una batia de pata para beber rombo Y qué más, y qué más Podrás andar el mundo entero y construir libres los seres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidármelo puede Porque yo soy el que te enseñó que para amar también has de cumplir Hoy sobre todo lo que en el mundo te acordarás de mí Podrás andar el mundo entero y construir libres placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidármelo puede Porque yo soy el que te enseñó que para amar también has de cumplir Hoy sobre todo lo que en el mundo te acordarás de mí